Raiguelen Amarula, esta lindísima gateada adquirida en potros del futuro, es una hija del mañanero Esperaló, caballo chileno puro, hijo del nochero Catalejo sobre la Chamuyenta, la gran corredora de rodeos, una importante hija del Chuchoca en la Catalina Chica. Por abajo su madre, la Pampera, lleva que corrió el freno de oro con Horacio Cacín, es una hija de Jaguel Candidato en la Raiguelen Tabaquera. Esta lleva de muy buenos movimientos, muy recomendada como montada, está con una preñez del floreo ceresteiro, este moro funcional finalista del freno de oro. Creemos mucho en esta combinación funcional entre las sangres funcionales de San Baldomero y la sangre de los hermanos Cimarron.